bueno nos encontramos aquí en portobalú en el poblado de papá no era que estuviéramos en la ponia no nos hace falta ya la ponia para nada porque aquí es igual que estuviéramos en la ponia lo que pasa que con buen tiempo esto ya que casi que nos sobra pero bueno que como era la fecha nos hemos abrigado también vamos a hablar con este puesto que es que tienen unas delicias aquí para endulzarnos la vida que es una maravilla vamos a hablar con estas chicas tan guapa bueno decirme vuestro nombre yo soy camila y magalí y más bueno que es lo que es especial aquí en este puesto específicamente los churros primero churros con chocolate churros con nutella pero también tenemos crepes con nutella con fruta tenemos gofres con nutella fruta dulce de leche siropes tenemos bollería tenemos un poco de todo café chocolate caliente y su voz natural es que yo hay una pantalla y con un montón de sumo por ejemplo pues tenemos sumo de naranja el tropical el energy y todos están buenísimos y natural es todo y bueno dime por ejemplo que viene aquí como pide los churros pide con chocolate además con azúcar que es lo máximo que se le puede poner a estos churros bueno los churros tenemos con nutella con chocolate caliente que es como el clásico el combito que hacemos chocolate caliente y churros y también pueden acompañarlo sino con café con leche hacen una buenísima combinación bueno una cosa que está muy buena también y siempre bueno se van los crees los crees que están buenísimos de todas maneras no pero como lo demanda más el público normalmente con nutella y fruta con fresas y plátanos está exquisito no gorda ni nada lo que grabamos somos nosotras pero esto no esto no es todo lo permitido y los gofres también que son muy típicos ahora no si súper típicos y llama mucho la atención y son muy buenos muy ricos una tarda así fresquita con un chocolate caliente que más vamos a pedirle a la vida si esto ya es disfrute total vamos a ver qué le piden al 2023 esta chica es tan guapa que le pedís al 2023 paso yo salud para mi familia y para mí y así absolutamente salud sobre todo y que sigamos teniendo un trabajo sobre todo es parte que así podremos seguir sobreviviendo sobreviviendo que no daba más bueno chicas la de 3 feliz navidad a todo el mundo 1 2 y 3 feliz navidad bueno y por supuesto en estas navidades no puede faltar el típico pino caliente que eso nos da aquí una vida que no vea que lo que nos da que este vinito caliente no esto lleva de todos sus especias y todo y es muy típico la verdad que si lo piden mucho los países fríos siempre hay vino caliente está hecho con una canela y vainilla naranja brindamos un brindis por esta fiesta para todo el mundo feliz navidad gracias qué bueno está buenísimo de verdad bueno se lo vamos al señor humberto que es un cara con las redes sociales nos encanta porque verá que las redes influye muchísimo hoy día en la vida de todo no y podemos mostrar las cosas que hay al momento y cada uno por luego elige lo que quiere hacer no pero son propuestas muy divertidas y bueno humberto nos encanta porque está muy deportista tanto dijo como tú con el rugby que por cierto te quería preguntar también por ese tema bueno vos sabés que hablando del tema de las redes sociales es muy gracioso yo no lo hago por nada no lo hago por seguidores no lo hago por nada pero son tantas las cosas lindas que tenés para mostrar se ve aquí puerto banula los restaurantes los los nuevos los nuevos las nuevas cositas que estás poniendo con tanta ilusión con tanta alegría como la churrería esta por todo el mes por todo el mes de diciembre hasta el 7 de enero vamos a estar hasta los reyes y te da ganas te da ganas de hacerlo y ayer viendo el partido claro que tenías que teníamos que invitar a los churros y sí lo que me está diciendo es que parte de las cosas que yo hago que me gusta mucho porque jugué desde niño al rugby y soy soy parte de digamos del grupo que lleva el marbella club entonces estamos viendo de hacer una un evento benéfico acabamos de volver de darle a un tercer tiempo a los chicos que están compitiendo ya se termina de competir pero le dimos hamburguesa estuvo muy bueno entonces estamos programando hacer una fiesta divina te va a encantar elena porque el día 17 es la fiesta del club y en el club vamos a hacer eventos rifas un millón de cosas de 12 a 6 de la tarde todo familiar y de 6 de la tarde en adelante una fiesta con dj de comida vamos a dar choripanes hamburguesa bebida caipirinha mojito los djs buenísimos vamos a bailar desde enrique iglesia hasta tecnotronic qué sé yo cantarás porque a 10 no no dj dj todo dj todo dj va a ser hermoso hay que animar el club hay que animarlo no es decir no el club está cambiando muchísimo se está abriendo muchísimo la verdad hemos formado el equipo de veteranos que hace años que queríamos formarlo por ahora estamos haciendo tocata nada más los veteranos somos los que somos más de 45 casi no entro por porque tengo que tener 45 yo tengo 40 entonces que casi me aceptaron para participar en este evento del día 16 en esta fiesta en esta gala que no hace falta que tú seas socio del club que estés ahí no todas todas es un llamamiento a toda nuestra familia a todos nuestros amigos a todos los que quieran participar de ir tenemos una rifa muy bonita de una canasta familiar de valorado en 300 euros tenemos también la fiesta está del club que yo te digo van a ir los reyes magos va a estar papá noel va a ser un evento muy bonito bueno que fuiste en un evento club y es maravilloso es ahí en los montes frente de los monteros maravilloso la alcaldesa y ahí todo digamos que que le han dado le han dado por primera vez importancia al rugby porque tenemos el semillero más grande de niños de europa y salimos campeones a donde vamos y ahora el señor está ganando ha ganado de los siete partidos yo colaboro en el entrenamiento así que me siento súper orgulloso walter un grande y ahí todos los amigos que le están poniendo huevos están del año pasado de perder casi todo este año hemos ganado los siete partidos que hemos jugado todos estamos invictos somos los únicos de la tabla invictos 16 una cita obligada en el club un sitio muy bonito los monteros que estuvimos una vez verdad que recuerdo que estaba patrocinando batel entre otros no y que fue muy bonito y nos encantó el sitio así que hay que de verdad hicieron la playa de estacionamiento hicieron los vestuarios pusieron más luz cada vez está haciendo muy mucho mucho mejor y claro marbella se merece un buen buen equipo el marbella rugby club claro tú te puedes entrar ver nuestro movimiento hoy en día yo debería haber estado ahí pero vuelto hace unos días de méxico y todavía estoy con el jet lag también ayudan en el entrenamiento de los niños de 12 sub 12 y no pude ir estarían estarán en valladolid y generalmente cada vez que van a un campeonato de esos vuelven con trofeo y todo así que eso bueno qué barco más bonito que ha entrado estos días también no es ella y aquel es precioso también no que tiene el nombre de pájaro albatros el albatros y bueno cuéntame porque estamos aquí con papá noel que él ha pedido ya le ha pedido ha hecho te has hecho amigo ya de papá noel seguro que sí y que la amigo le he invitado unos churros y papá no es feliz aunque estaba dieta pero yo le dije para que papá noel si tú figura de papá noel es gordita yo desconfío de los papá noel blanco pero no 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 ni un cocinero blanco de un papá noel blanco no no porque no te confío que el apellido al año 2000 para amor que se termine esta guerra maldita de rusia que que luchemos todos aquí en españa tenemos un grupo de gente la gente española es gente muy muy buena no yo yo amo al pueblo español de verdad porque son gente inocente gente trabajadora y se merece salir adelante con todo esto que está pasando así que lo primero que se acabe esta guerra maldita de rusia y ucrania y la paz mundial en general y el y que se acabe el hambre del mundo yo particularmente no tengo nada que pedir yo lo tengo todo y no es más rico el que más tiene sino que menos necesita y yo no no necesito mucho la verdad yo con dos besos un abrazo y mi perrito que me persigue yo ya estoy contento con mi hijo ahí no soy un hombre feliz no puedo decir nada un hombre de buen corazón como noelia que le queremos mucho y cómo se viví fin de año en el gaucho como hace la fiesta de fin de año va a ser vamos a tirar el gaucho y pico lo vamos a tirar por la ventana a ver este año vamos a tener bachata merengue para recibir el sí para cambiar un poco para recibir el año en el gaucho y vamos a tener dj en pico estoy muy feliz porque ambos restaurantes están están yendo muy muy bien se están haciendo bueno el gaucho llega un referente y pico se está haciendo un referente en en seafood en comida de mar y marisco y esas cosas entonces no no estamos ya hemos largado los menúes de esa noche el gaucho como siempre vamos a tener un buffet estilo argentino desde pionono sándwich gourmet viteltoné gambón todo todo así todo para que coman lo que quieran de entran de escenario la música la 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 pp no no lo pasamos maravilloso y pico también va a ser un va a dar que vamos a dar que hablar este año como siempre como todos los años ya sabéis anotaron los hay muchos eventos todavía antes de finalizar el año y vamos a vivirlo con ellos que tienen toda la escena de empresa porque tenemos muchísimas reservas y mucha gente quiere venir contrata un show están ahí bailando hasta hasta que hasta que se acaba la noche y empieza el día no y la pasan súper genial hasta que vamos a volver a las seis de la mañana son las tres de mamá o la casa por dios claro no ya no demás hoy estoy viejo siempre entrevistarte vamos a visitar papá no que tengo también cosas que pedirle así que voy a ver si me hace caso este año 7 años deja de pensar en en la gente esa que pide para ellos y empieza a pensar la gente que pide para otros de cada los gustos a la gente que pide para él quiero un par de zapatos tú sabes que cuando te sientes mal tienes que abrazar un zapato cuando estás muy angustiada y triste un zapato consuela entonces mamá que hay niños si hay niños hay gente muy pobre y hay que pensar en ello hay que pensar en eso en la gente que no la pasa nada me voy a quedar con esa frase tuya no a ver si deja de pedir para ello y pide para los demás muy bien a la gente que pide por los demás muchas gracias siempre es un placer siempre tan simpático que nos saca la sonrisa y nos olvidamos del resto de las cosas mucho también son de la familia un año muy bonito con vosotros habéis tenido muchos actos muy bonitos habéis apoyado la cultura el cine todo habéis estado aquí y eso un referente también podemos hacer por la sociedad y la y la y ser solidarios todo lo que nos aparezca siempre estamos nosotros ahí presentes y que la verdad es que sí que el propio adiós a todos aunque nos vamos ahí nos vamos a ver antes de que sea la realidad seguro con noelia también pero si no felices fiestas ya también para tu cliente el 17 en el club el 17 en el club que ya te muestra el tema de la invitación y el año nuevo de gaucho maravillosa ya lo veré y es única y fiesta garantizada porque con ello con ese carácter que tiene la tenéis garantizada gracias humberto y venir aquí a tomar los churritos que están riquísimos hemos venido al poblado de papá noel estamos como en la ponia pero está aquí en barbella vamos a ver que le han pedido los niños vamos a saludarlo papá noel que tal como ha sido el viaje de la ponia aquí a barbella que tal muy cansado la verdad como siempre pero estamos aquí por los niños ahora que le han pedido también claro todos quieren todos tienen espíritu navideña este año que le pide los niños de año que no son los juguetes o los que más pide pues mira de todo tanto muñecos como juguetes carros series libros quieren de todos los niños un poquito de todos sí algunos otros también muy inteligentes pide salud que es lo más importante y paz y paz exactamente exactamente bueno la verdad es que le queda un gran recorrido porque son muchos niños y muchos papás y que vendrán hoy a visitarle todos estos días que va a estar todos los días en su casita que le ha puesto aquí en puerto banú se siente cómodo estamos siempre a gusto aquí en puerto todo el mundo y por supuesto la salud y la paz y el trabajo que no nos parte muchas gracias a vosotros hemos sido bueno no hemos portado bien es importante seguir portándose bien gracias papá noel que se cumpla también sus deseos y que vengan muchos años a vernos gracias esta alegre temporada para festejar la navidad